Este sábado se llevó a cabo la tan esperada fiesta de 15 años de la única hija mujer que Valeria Macha y Alejandro Gravier tuvieron. Taína Gravier contó detalles puntuales de su soñada fiesta, pero hubo un dato clave que descubrimos. Entre las curiosidades que Taína Gravier había revelado previo a su mega fiesta de 15, estaba el hecho de que iba a ser una celebración temática basada en un bosque encantado. En esa línea, cuando Taína Gravier salió a bailar el vals con su padre, pudimos detallar que la canción elegida por la hija de Valeria Macha para bailar el vals con Alejandro Gravier era el tema principal de la película de Disney, La Cenicienta, en su versión protagonizada por Lily James y Richard Madden. La cancelación es la valse de la Moore, y fue compuesta por Patrick Doyle para la cinta live-action nominada al premio Oscar a Mejor Diseño de Vestuario en su año. Esta ostentosa y opulenta fiesta de 15 fue esperada desde el mismo día que nació Taína, pues es la única mujer de cuatro hijos que la modelo y el empresario tuvieron. Es algo que soñamos un montón con mi familia, casi desde que nací, agregó de manera exclusiva la quinceañera. Sobre la temática, Taína dijo, fue una temática que salió muy rara, por cómo estaba quedando todo, que es Bosque Encantado. Alejandro Gravier le envió un hermoso mensaje a Taína Gravier. Luego de la enorme fiesta, Alejandro Gravier le envió por medio de las redes sociales un tierno mensaje a su hija Taína. Feliz cumple principesa y un día nuestro sueño se hizo realidad, seguí soñando y trabaja mucho para hacerlos realidad. Te amo, escribió el enamorado y tierno padre. Valeria Macha por su lado también dejó su cariñoso mensaje para su hija Taína Gravier. Hace 15 años llegaste a nuestras vidas para llenarla de luz, música y alegría. Feliz cumple. Feliz cumple.